hola hola amigos aquí les vengo con un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo hago yo para que este tipo de colores así metálicos no queden manchados lo primero pues que hay que empezar es limpiando nuestra pieza que vamos a pintar yo ya anteriormente ya la había pasado desengrasante a toda la pieza y luego vamos a pasarle el trapo de este que es para quitar todo el polvo se lo pasamos así uniformemente a toda la pieza y ya que esté listo para pintar y ahora lo que sigue es vamos a empezar a tirar la primer pasada de pintura como este es un hud pequeño un cofre yo empiezo desde arriba para abajo y desde una esquina hasta la otra yo trato de abarcarlo ya todo para que no quede manchado si ven la presión de aire que estoy usando aquí es de 15 a 18 pies ahí esa es la presión de aire para la pintura ahí como ustedes pues se sientan como más cómodos la verdad yo a veces no me fijo en eso de la presión del aire yo más o menos como ya sé la presión yo le calculo ahí a la pistola y cuando ya tenemos ya cubierto la pieza con el mismo aire de la pistola lo soplamos y lo dejamos ahí que sé que de 5 a 10 minutos más o menos para tirarle la segunda mano igual aquí miren como ven ya ya le voy a tirar la segunda mano y hay que pasarle el atrapa polvo se lo van a pasar igualmente así parejo a toda la pieza desde arriba para abajo traten de no tocar la pieza que van a pintar con las manos solo con el trapito ese para quitar el polvo como ven aquí ya estoy tirándole ya la segunda pasada de pintura esta ya no se la van a tirar tan mojada esta hay que tirársela ya un poco más seco y con el abanico bien abierto a todo lo que da traten de siempre pintar con el abanico abierto porque eso ayuda también a que no te quede manchado el color algo que se me había olvidado comentarles es que cuando están así pintando este tipo de colores que son metálicos que llevan como mucha perla mucho metal tienen que usar un reductor un reducer que sea secado lento o máximo un mediano pero nunca usar uno que sea rápido porque les va a quedar manchado lo que pasa que cuando se usa un reductor que es rápido los metales la pintura seca rápido y no se extienden bien por eso tienen que usar un uno que sea slow o mediano aquí vengo ya con la tercera pasada ya esta es la última ya ésta se la van a tirar así un poco más lejos de una la distancia unas 8 o 10 pulgadas de distancia de la pieza que están pintando ya estaban blendeando tirándola así de un poquito lejos para que no les queden esos surcos o las líneas así de las pasadas de pintura que le van dando así quedó ya listo miren ya está listo para tirarle el transparente o el clear como ustedes lo conozcan una recomendación también que le voy a decir antes de tirar el clear tienen que asegurarse de que la pintura esté completamente seca porque si no cuando le pasen este trapito el que es para quitar el polvo se le va a pegar porque la pintura va a estar húmeda y otra cosa cuando le tiramos el clear o el transparente así mojada la pintura que como que no ha secado como muy bien y ustedes van a echar de verde que se ve como la pintura como con brillo todavía eso no lo deben de hacer porque si le tiramos el transparente así con la pintura húmeda en el futuro corremos el riesgo de que el clear no agarra y se empieza como a descascaronar que se ven como como que si es quemado del sol a veces pero a veces es también por eso porque la pintura está como muy húmeda cuando le tiramos el clear aquí como ven ya estoy tirándole ya la primer pasada de clear desde arriba para abajo yo siempre empiezo ahí como ustedes se sientan pues más cómodos o pueden empezar desde abajo para arriba así siempre la primer pasada de clear yo se la tiro algo mojada pero voy como más rápido siempre tratando de que vaya cubriendo bien parejo todo aquí ya vengo ya con la segunda mano ya está ya voy como un poco más despacio bien mojadito todo y empiezo igualmente desde arriba para abajo la presión de aire que yo uso para el clear es de 25 a 26 pies hay esa es la presión de aire recomendable ya es un poco más a comparación de la pintura porque el clear siempre se tira con bastante aire para que no quede como cáscara de naranja que le llaman cuando lo tiras así con bastante presión de aire el clear ya te queda como más extendido lo recomendable para una pieza es tirarle dos pasadas de clear de transparente pero yo a veces le tiro tres por cualquier imperfección que te quede de repente caen unas basuritas o te sale el ojo de pescado que le llaman como aquí en esta pieza yo ya que terminé la segunda mano me fijé de que le habían caído hay unas basuritas y pues le tiré una así rápido igualmente la misma distancia la misma presión de aire pero ya un poquito más rápido no no tan mojada porque peligro se te puede chorrear como ven aquí ya quedó si ven el transparente el clear quedó bien mojadito bien bonito bien brilloso igual el metal quedó bien extendido y pues ya aquí nomás es de esperar unos dos a tres días le damos de secado bien para pulir nomás las muy basuritas las que le han caído listo amigos esto es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda cualquier comentario no duden en hacerlo y yo con gusto le responderé muchas gracias